Noticias Caracol. Y a las 6 de la mañana, 25 minutos, vamos a volver con nuestro queridísimo Eduard Porras para que nos cuente más historias de esas que registró en la noche capitalina y en la de Cundinamarca. Mi Eduard. Mi querida Alejandra, arranquemos con las llamadas de los televidentes esenciales aquí en Noticias Caracol porque desde las 12 comenzaron a llamar. Eduard, salimos de Girardot, vamos por carretera y usted viera la cantidad de chivas que van hacia Bogotá. Nos llamaron en el peaje de Chuzacalle, efectivamente. Más de 70 chivas cargadas con indígenas arriba por las ventanas, por todos lados, llegaron al centro de la ciudad y aquí está. Minuto a minuto lo ocurrido esta madrugada aquí en nuestra ciudad. A las 2 de la mañana, la Carrera 30 se llenó de chivas. Decenas y decenas de indígenas llegaron desde diferentes puntos del país, en su gran mayoría de poblaciones del Cauca. Escoltados por camionetas y carros particulares de la UNIC se tomaron Bogotá. Por lo menos 70 vehículos con mujeres, hombres y niños, eso sí, muertos del frío y hasta en los techos, tomaron diferentes calles y hacia los sitios donde pasarían la noche. La gran mayoría tomaron la calle Sexta y hacia el oriente para se instalarse en el Parque Tercer Milenio. Cargados con ollas, mucho alimento y hasta madera, para lo que va a servir en sus cocinas improvisadas, se ubicaron en carpas adecuadas en un parqueadero contiguo a la zona conocida como El Madrugón. Familias enteras viajaron acompañados de niños que también hicieron parte de lo que para ellos era una gran fiesta llegar a la capital. Los recién llegados son coordinados por algunos guías indígenas, los cuales les indicaron los sitios donde podrían quedarse. Todos ellos van a ser parte de las manifestaciones que se llevarán mañana miércoles en Bogotá. Dicen que la ubicación de la minga la hicieron con el fin de quedarse cerca a la Plaza de Bolívar, donde terminarán mañana esas concentraciones. La policía de tránsito acompañó a las delegaciones. Varios vehículos que se quedaron de esa caravana llegarán en las próximas horas al centro de Bogotá.